Pues yo soy Mario, aquí en Wiseline me conocen como Mario también, pero hay varios ya, entonces para especificar, yo soy Mario Gil y para los que no me conocen, llevo en Wiseline alrededor de tres años, sobre todo he hecho Frontend aquí y pues me he estado gustando bastante, me he especializado más en React y pues soy de Salamanca, Guanajuato, igual que Chava y algunos, bueno no, creo que somos los únicos de allí. Sí, estudié sistemas computacionales en Salamanca y pues bueno, ahora estoy acá en Guadalajara, mucho gusto a todos, hoy voy a compartirles un tema muy bonito, me pueden encontrar en redes como xr4ms y ahí está mi, una paginilla de GitHub Pages que dice algunas cosas sobre mí y pues ese también es mi handle de GitHub por si quieren checar algunas cosas que he estado haciendo. Hoy vamos a hablar sobre, hoy vamos a hablar sobre Higher Order Functions y pues la agenda se ve más o menos así, primero vamos a ver una definición, luego algunos de sus beneficios, después vamos a recordar cuáles son las Higher Order Functions que están incluidas dentro del lenguaje de JavaScript y después vamos a implementar algunas funciones de alto nivel o de más alto nivel, no me acuerdo cómo se dice en español. Y pues bueno, si tienen dudas durante la plática pueden escribir en el chat o levantar, bueno no, levantar la mano no, porque no estoy viendo los videos, entonces escriben en el chat y a ver si los que están aquí apoyando me dicen. Si no, si no también pueden abrir el micrófono y pues meterse dentro de la plática, siempre y cuando pues es el momento ahí más o menos, ¿no? Una pausa o algo así. Entonces bueno, vamos a empezar. Primero vamos a definir lo que es una Higher Order Function. Alguno de los presentes sabe ya de qué se trata, alguien que nos pueda dar una definición. De Higher Order Functions. Si no, pues vamos a ver qué dice Wikipedia. Pues en matemáticas y en ciencias de la computación, una función de alto nivel o de más alto nivel es una que hace alguna de estas dos cosas. Entonces, uno toma una función como entrada, una o más funciones como entrada, o regresa una función como su resultado. Así de sencillo, definimos una función así. Viendo estos dos ejemplos de funciones, ¿alguien puede decir si son o no Higher Order Functions y por qué? Vemos que la función twice tiene dos argumentos y hace esta cosita. Tiene uno solo y le suman tres. Entonces, ¿qué dicen? Twice sí es una Higher Order Function porque toma una función como parámetro, pero a3 no porque recibe un valor y regresa un valor. Así es. Esto se ve un poco chistoso, ¿no? Ah, perdón, déjenme. Esta parte de aquí se ve un poco chistosa, pero vamos a ver por qué es muy útil y cómo se llama más adelante. Y sí, Alejandro tiene razón, precisamente por eso la función twice se convierte en una Higher Order Function porque f, como podemos ver aquí, bueno, asumimos que es una función. A lo mejor puede ser otra cosa, ¿no? Porque esta función, como cualquier otro código de JavaScript, no está estáticamente tipada. Pero, bueno, asumiendo que es una función, sí, twice es Higher Order Function. A3 no es. Pues, bueno, creo que es básicamente así. Es muy sencillo de identificar. En JavaScript, pues, se trata de más o menos inferir si se trata de una función de más alto nivel o no, puesto que no tenemos información de tipos. Aquí, pues, vemos que se está invocando f, por eso sabemos qué es. En otros casos, por ejemplo, cuando regresamos una, cuando se trata del otro caso en el que se regresa una función, pues, cuando tenemos que regresamos el nombre de una variable a la que se le asignó una función, pues, sabemos que se trata de una Higher Order Function también. Así de fácil, nos pasamos a los beneficios. Entonces, en este caso, voy a mencionar uno de ellos solamente de manera teórica y me gustaría que exploráramos un poquito más de sus beneficios en una parte práctica que viene después en esta plática. Bueno, el beneficio más grande que tenemos cuando utilizamos Higher Order Functions es el de la abstracción. Bueno, la abstracción como concepto es el proceso de donde derivamos una especie de clase general o características generales a partir de ejemplos específicos. Y, pues, el resultado del proceso de la abstracción es una abstracción, el sustantivo es la misma palabra y, pues, bueno, vamos a ver cómo es que explotamos eso usando Higher Order Functions. Creo que es un concepto bastante frecuente en el mundo de la programación y, pues, va a quedar un poco más claro conforme hagamos unos ejercicios más adelante. JavaScript nos provee unas funciones de más alto nivel ya en el lenguaje y, pues, bueno, están allí para que para que tengamos varias posibilidades al momento de crear nuestros programas. Podemos usarlas o no. Yo en lo personal recomiendo que siempre tratemos de usarlas. Pero, bueno, esto ya es gusto de cada quien, digamos, y del estilo del programa que estén construyendo. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son algunas de estas funciones? Ya en la sesión pasada con René, las utilizaron y creo que ahora ya tenían la definición, quizás les suene más familiar y sepan cuáles son. ¿Alguien que pueda dar un ejemplo? La de Map creo que es una, la de la otra que utilizamos de Reduce y no me acuerdo con la otra. Creo que esas dos sí son. Sí. For each. For each. Filter. Filter. Así es. Entonces, prácticamente todo el tiempo que estamos programando con JavaScript estamos utilizando Higher Order Functions y por eso es que no nos debe ser tan difícil como comprender el concepto. Ahora, ¿cómo es que, o sea, sabiendo que lo que ganamos, digamos en teoría, lo que ganamos con el uso de Higher Order Functions es abstracción, ¿cómo es que, por ejemplo, Map nos está dando ese beneficio? ¿Cuál es la abstracción que Map encapsula? La iteración de la colección. La iteración de la colección y la transformación de sus elementos. Básicamente, los desarrolladores de JavaScript se dieron cuenta de que esto es una tarea muy frecuente, entonces decidieron incorporar una función Map para encapsular esa abstracción. For each, por ejemplo, es igual, iterar sobre una colección y probablemente tener un efecto secundario a partir del valor de ese elemento. La función filter, por ejemplo, pues sabemos que la abstracción es filtrar, ¿no? Entonces, hay un muy buen trabajo de asignación de nombres también allí, porque sabemos que un mapeo es cuando pasamos, cuando se hace una transformación, ¿no? Cuando una cosa equivale a la otra, digamos. Bueno, entonces, estaban en lo correcto. Muchas de las funciones que están en el prototipo de los arreglos en JavaScript son higher order functions. Aquí les pongo la mayoría de ellas, no sé si se me haya olvidado una. Estas, casi todas las usamos ya en la sesión con René, y solo es para que, pues, lo tengan allí, ¿no? O sea, no hay que memorizárselas, no es necesario, solo hay que saber cómo funcionan. Y bueno. Ahora, vamos a hacer una serie de ejercicios para que nos quede un poco más claro cómo se utilizan estas funciones. Supongo que, con lo que hicimos ayer, ya quedó claro, pero pues, nada más para divertirnos un poco, ¿no? Supongan que tenemos una colección de datos que se ve más o menos así. Tenemos un, este es un objeto, y tiene una propiedad country, que va a ser una string. Tiene propiedad sex, age, has virus, y es married. Bueno, este lo saqué de un, de un, este, de un dataset sobre datos del coronavirus hace ya unos meses, y pues, más o menos la forma está así. Ahora, si quisiéramos encontrar cuántas personas de esta colección están infectadas y también están casadas, ¿cómo le haríamos? ¿Con el filter? ¿Con el reduce? ¿Cómo, digamos, sin, sin utilizar código, cómo lo explicarían así, con palabras nada más? Ok, pues, bueno, básicamente tendrías que ir preguntándole a cada una de las personas, oye, hey, ¿tienes virus? Sí, no. Y entonces, pues, tú ya vas manteniendo ese contador de cuántas personas están contagiadas. Ok, y, ¿y en qué momento le metes la parte de estar casados? Y también le preguntas, ¿estás casado? Bueno, entonces, por ejemplo, lo que tú propones sería algo como... Ah, perdón. Parece ser que... Parece ser que nos están viendo... ¿Ahí se ve mi safari? Sí, estamos viendo el edito. O sea, que lo que tú propones más o menos sería algo como... Algo como así, ¿no? Tenemos una colección, la voy a poner vacía. Reducimos. Y empezamos en cero, ¿no? Sí. Entonces, aquí vamos a recibir... Nuestro acumulador. Déjenme quitar... Esto. Recibimos nuestro acumulador y recibimos nuestra... Le voy a llamar O a los objetos porque son observaciones de un experimento. ¿Ok? Entonces, en esta función, tú dices que a mi observación, yo le pregunté... Sí, está casado. Has virus, ¿verdad? Sí, está casado. Y si sí, yo voy a regresar mi acumulador más... Uno. O si no, mi acumulador. Esto, ¿no? Sí. ¿A alguien se le ocurrió otra forma? ¿No? ¿No? A mí se me ocurre también que podemos hacer algo como... Algo así. Podemos remover todas las observaciones que tienen esa propiedad de casado en false. Es decir, que la tienen en true y lo mismo para las que la tienen en el has virus, ¿no? Eso sería utilizando filtro. Es decir, pero básicamente llegamos a la misma respuesta, ¿no? Son formas diferentes de hacerlo. Y, bueno, a mí siempre me gusta preguntar porque me gusta ver cómo lo hacen las demás personas, ¿no? Una vez que hemos filtrado esos, es decir, los que no tienen el virus y los que no están casados, contamos con cuántos quedamos. Algo importante aquí es que hay una implicación que no sé si se entiende a partir de los enunciados. Y es que para tener esa solución, nosotros tenemos que hacer así. Vamos a comentar esto. Tenemos que hacer filter o punto ¿Cómo quito esta cosa? Ok. Tenemos que tener algo así, ¿no? Como ven, aquí estamos usando el chaining que vimos también en... ARN fue de objetos y estructuras de datos y NICET fue de funciones, ¿verdad? Bueno, aquí estamos usando chaining. Básicamente lo que dice esta expresión es, tenemos una lista, utiliza la función filter con el predicado este, que dice, si no tiene virus, sácalo de la colección. Esa colección resultante, aplicamos el mismo filter con un predicado diferente, que es si no está casado, sácalo de la colección. Al final, pues obtenemos el tamaño de la colección y tenemos el mismo resultado. Si se fijan, es un poco distinto. Este necesita, o sea, son, digamos, actividades concatenadas y además estamos haciendo solamente una cosa por cada, digamos, acción a la que sometemos nuestra colección. Con Reduce lo estamos haciendo de una sola pasada. Entonces, hay implicaciones de performance, pero básicamente, digamos, a lo mismo. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos esa misma colección de datos y quisiéramos encontrar el porcentaje de personas que están casadas y además infectadas, ya utilizando, digamos, las abstracciones que obtenemos a partir de nuestro uso frecuente con el código JavaScript, podemos decir que vamos a filtrar las observaciones de los que no tienen el is married in true y después reducimos para obtener el porcentaje que deseamos, ¿no? Déjenme, déjenme mostrarles cómo lo había hecho en un inicio. ¿A alguien se le ocurre cómo resolver esto? Bueno, más o menos ahí está la respuesta, ¿no? Pero, ¿alguien puede explicar qué pasa en el Reduce, por ejemplo, cuando, para sacar un porcentaje? Bueno, aquí, este es el editor y les voy a mostrar. Yo había preparado este código. Básicamente, el ejemplo anterior era, lo resolvemos con estas dos líneas, ¿no? Bueno, tomamos nuestra colección de datos, está aquí. Bueno, aquí estoy generando los datos aleatoriamente para poder controlar el número, pero bueno, eso no importa. Aquí yo preparé un par de predicados, que son los que vimos. Ah, de hecho, esos filtros estaban mal, porque más bien era así. Pero bueno. Entonces, a los datos le aplicamos el filter y le preguntamos si está casado, ¿no? Básicamente, el otro filter que habíamos hecho era is not married, ¿no? Este se llama is married porque tiene la propiedad is married in true. Después, nosotros, a partir de esa operación, no tenemos una colección que se puede llamar casados, ¿no? Porque solamente obtenemos los casados de allí. Después, la colección casados la sometemos a otro filter con un predicado que se llama has virus. Entonces, imagínense que un predicado tiene aquí un signo de interrogación, ¿no? Si JavaScript fuera como Ruby, aquí podríamos escribir así y se vería súper padre. Pero bueno, has virus ya implica más o menos que estamos preguntando algo, ¿no? A partir de esta operación obtenemos una colección que se llama married and infected, ¿no? Y, pues bueno, si lo corremos, obtenemos esta parte de aquí. Déjenme comentar esto. ¡Ay, Dios! Así. Entonces, este es nuestro conteo, ¿no? El número de personas que están infectadas y casadas son 127 de 500. En realidad, pues aquí yo podría estar haciendo trampa, ¿no? Porque no estamos viendo los datos, pero confíen en que todo funciona. Bueno, lo corremos otra vez para que vean que no está ahí carcodeado. Entonces, bueno, tenemos el nuevo problema que es, yo creo que voy a compartir todo el escritorio porque, si no. ¿Qué pasó? Como que me cerró aquí mi safari, ¿eh? Perdón. Entonces, tenemos el otro problema que se trata de encontrar cuántas personas están casadas y luego un porcentaje, ¿no? De si tienen el virus o no. Entonces, esto ya lo vimos. Básicamente era esto, ¿no? Un porcentaje. Generalmente, cuando van a hacer una suma en sus, en el, digamos, en, contra sus datos, utilizando sus datos, se involucra un reduce. Entonces, si saben que van a tener que acumular algo, reduce automáticamente. Entonces, es como, es algo medio fácil de recordar y, pues, me hace chido como, ya tener eso metido en la cabeza, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, esta es una solución. Me gustaría que, si se les ocurre otra, la dijeran. Y, básicamente, dije, bueno, vamos a declarar un estado en el que estamos contando el número de infectados y el porcentaje. Porque yo sé que la función reduce me da mi acumulador, el elemento actual y la colección completa. Como tercer argumento. Si no se la sabían, pues, ahí está, va a ser trampa, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, utilizando el mismo predicado que usábamos antes, hacemos una preguntilla ahí de que si tiene el virus. Si sí, a esta variable infected le sumamos nuestra infected que guardábamos en el estado y uno. O si no, regresamos el estado tal y como estaba y calculamos un porcentaje. Esta fue la primera que se me ocurrió. En realidad, se puede hacer de muchas formas. Aquí, lo que podemos ver es que nosotros vamos a obtener porcentajes parciales en la observación. Y eso está chido para algunas cosas porque si ustedes necesitaran, por ejemplo, saber un índice de crecimiento, digamos, de acuerdo a las observaciones, pues, un porcentaje parcial es útil para formular su gráfica. Entonces, así es como lo harían. Regresamos el estado con el nuevo número de infectados y el número, el nuevo porcentaje. Calculate percentage, básicamente, recibe el número de infectados y el tamaño total de nuestra colección. Aquí estamos usando ya directamente la colección married, ¿no? Porque la guardamos en una variable por acá. Entonces, la implicación es que todos están casados y por eso es que nada más tenemos que preguntar si tiene el virus o no. Si no fuera married y fuera aquí data, tendríamos que estar preguntando si también está casado, ¿no? Pero bueno, por eso que está así. Entonces, si lo hacemos, vemos que de las 500 personas, de hecho, yo creo que esto está mal, ¿no? Porque si son 105, ¿cómo es que el 45 personas...? Lo que pasa es que estás considerando solo las personas casadas. Tienes que considerar el total, que son 500 elementos. Así no te va a dar... Ah, manches. Estaba mal todo este tiempo. Entonces, sería así, ¿no? Ajá. Ok. Ahí está. Tienes razón. Una chela. Ahí ya... Ah, no olvidé tu nombre, pero... Ah, Luis. Una chela para ti. Ah, Luis. Te la debo. Este, bueno, sí. Entonces, ahí está. Se vería más o menos así. ¿Hay alguien que tenga otra solución para esto? A mí esto se me hace un poco sucio. Entonces, me gustaría que alguien sacara... Pues también lo que puedes hacer es nada más hacer el conteo y al último solo hacer una operación. Que sería, ya tienes todos los que están infectados y son casados. Y nada más con una operación sacas el porcentaje. Así es. Eso es también lo bueno de tener tus datos... Pues guardados por allí, ¿no? En una variable. Entonces, si ya tenemos... ¿Cómo se llama? Married and infected. Nada más... Ok, los multiplicamos... Ah, pues ya tenemos una función, ¿no? Entonces, simplemente calculamos... Así. Y acá es el data.link, ¿no? Supongo que es así. Adiós. Así. Entonces... No. ¿Cómo era? Solo es la palabra lengua. Ok, ahí como que ese rosita no me... No me está ayudando, ¿eh? Porque no tienes el dark team. Ya sé. No, pues... Aquí hay algo raro. ¿Y por qué se está otro color? ¿No? Creo que el problema es que... En la otra versión... Era un objeto lo que se regresaba. Y la función calculatePercentage... Regresa un número según lo que veo. Y no un objeto. ¿Cuándo lo imprimes? Ah... Pues sí. Así, ¿no? Nomás... Ahí está. Ah, bueno. Ahí le pondríamos el... Aquí le pondríamos el... Así. Bueno. Entonces, sí. Básicamente no necesitamos un reduce. Nosotros ya contamos desde antes. O redujimos nuestra colección. Para tener los datos nada más que nos interesaban. Y... Y pues estamos aplicando esta cosa, ¿no? Esa está... Está padre tu solución. Me gusta. Ahora... Vamos a ver... Otro... Problema. Con esa misma... Con esa misma... ¿Cómo se llama? Pues aquí no me deja... Llevármelo a la pantalla completa. No sé por qué. Pero bueno. Ahora... Vamos a imaginar que tenemos la misma colección de datos. Y ahora vamos a contar el total de infectados por cada país. ¿Cómo le harían? Ahí me gusta la opción del reduce. Donde tenías tu estado. Y pudiésemos crear un key con el nombre del país. Y ahí iré a estar incrementando. Nada. Que se me ocurre ahorita. Sí. 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 De hecho, ese es un patrón así... Muy común. Muy común. No sé cómo se llame. De hecho, no sé si sea un patrón. Pero lo he visto un montón de veces. Entonces, yo creo que sí. Yo tengo este código aquí. Es precisamente eso. Aquí estoy usando los datos enteros. Aplico un radius, ¿no? Ah, pues sí. Los estudios son enteros porque ahora estoy haciendo... No estoy construyendo sobre los datos pasados. Si se fijan, los primeros dos ejercicios eran como secuenciales. Primero encontrábamos los que estaban casados e infectados. Y después el porcentaje que implicaba eso. Entonces, digamos que construíamos sobre los datos que ya teníamos. En este, pues, es otro cálculo totalmente distinto. Entonces, reduce, nuestro estado va a ser un objeto vacío al principio porque no sabemos qué llaves va a tener, ¿no? O sea, nosotros no sabemos qué datos vienen en nuestro dataset. Entonces, obtenemos... Le voy a llamar byCountry, pero igual y aquí para que sea como lo teníamos antes, le voy a poner state. Así. Está formateado. Bueno. Entonces, lo que hacemos es obtener nuestro estado y la observación. A nuestro estado le creamos una... Bueno, guardamos el número que tenemos en nuestro estado. Como no sabemos si ya tenemos una observación allí o no, digo, un conteo, digamos, por país o no, lo guardamos y si esta cosa todavía no está definida, pues, ponemos un cero, ¿no? En esta variable local. Y después creamos un atributo computado, ¿cómo se llaman estos? Propiedad computada de nuestro objeto state. Obviamente, destructurando o untando, ¿cómo se dice spread? Como abriendo o guardando aquí nuestro estado anterior para no perderlo. Recuerden, eso es importante. Y preguntamos, bueno, si tengo cero, voy a poner un uno. Bueno, de aquí pudo haber sido un uno, ¿no? Pero bueno. Ah, no, no puede ser un uno porque si le sumamos, bueno, no sé. Pero sí, aquí no tenemos... Aquí tenemos un cero, es decir, que no teníamos una observación anterior o un conteo anterior. Vamos a poner uno para inicializarlo. Y si no, pues nomás le agregamos uno, ¿no? Aquí, como los datos están generados aleatoriamente, salieron un montón de países. Entonces, lo que hice fue crear otra representación de nuestros datos. Es decir, estoy pasando de... ¿Cómo se llama? De un objeto a un arreglo. Y lo que vamos a tener son pares en los que el primer... La primera, ¿cómo se llama? El primer elemento es el nombre y el segundo elemento es el conteo que tenía. Después, aquí filtramos, nada más para obtener las observaciones cuyos conteos tienen más de cinco... más de cinco observaciones de infectados, ¿no? Entonces, este se ve más o menos así. Aquí tenemos los pares. Yo... Yo lo modifiqué así porque... Pues los arreglos son bien fáciles de modificar, ¿no? Los puedes filtrar, los puedes mapear súper fácil y con objetos un poco más... Digamos, este... Pues tienes que hacer más pasos. Entonces, ahí simplemente cambiamos de representación de datos con un map. Obviamente, cuando se trata de modificar nuestra... Nuestros datos, pues sabemos que automáticamente es un map. Cuando se trata de acumular sabemos que es un reduce. Cuando se trata de discriminar o filtrar, pues ya saben, ¿no? Y, pues, sabemos que las Islas Caimán, este... Otras islas y así. Son los que tienen más de cinco infectados. Esto fue en... Diciembre del 2019, me parece. Ah, no, pero dije que lo estaba generando aleatorio, ¿verdad? Bueno, entonces no. Es mentira todo eso. Entonces, bueno. Esos son tres ejercicios. Entonces, parece ser que ya tienen bien dominadas las funciones de más alto nivel de JavaScript. Entonces, ahí les doy una pregunta. ¿Qué tienen en común las tres soluciones a estos tres problemas que acabamos de resolver? Que todas operan sobre una colección de datos, la iteran y devuelven un valor. Este valor puede ser otra colección o un único valor. Ok. Sí, eso es cierto. Pero, como dices, una... Genera una colección. Por ejemplo, la primera que se trataba de encontrar, este... Bueno, aunque sí, al final le hicimos lengte y es un número, ¿no? Bueno, es otra cosa lo que tengo en mente. Entonces, vete más abstracto, digamos. Más general, que es... O más, este... Meta, a lo mejor. Porque... Porque es otra cosa la que yo considero que están compartiendo. ¿Qué más? ¿No es como un for each donde estamos haciendo una validación y un contato que estamos llevando? Pues sí, pero... No todas hacen eso, por ejemplo. O sea, reduce, digamos, sí es como... Una iteración mantiene estado, pero el filter no. Entonces, bueno, no estoy seguro de cómo está implementado por dentro. Entonces, puede ser que sí, pero es otra cosa. Es algo como que bien fácil y bien obvio en el contexto de esta plática. Estás hablando de que las diferentes funciones, pues nos permiten utilizar... Bueno, al hacerlas... Al utilizar las high order functions, pues nos permite pasarlas, darles el comportamiento con una función propia. ¿No? Entonces, pues podemos utilizar filter para diferentes razones según sea nuestro contexto. ¿No? En base a la función que le pasemos. Y bueno, eso... Implicas a cierto punto, pues lo que yo considero que todas estas comparten, que es... Todas usan high order functions, ¿no? Para todas estas soluciones usamos high order functions y algo que está todavía más, digamos, enterrado e implícito es que todas usaron, o podían usar, digamos, porque algunas las solucionamos un poco diferente, composición de funciones. Por ejemplo, ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una función así? Tenemos una... Bueno, vamos a llamarla así. Ahí dice... Está medio locochón este tema, ¿eh? Ahí dice... Entonces, tenemos estas funciones, ¿no? Nosotros podemos tener married and infected de esta forma. ¿No? ¿No? Ahí dice... Que me equivoqué. Y esto se ve muy similar, ¿no? A lo que... a lo que teníamos en la primera función que vimos en la presentación. ¿Qué es esto, no? Básicamente... Esta forma de aquí es una representación, digamos, más cercana a lo que podría expresarse, digamos, en lenguaje matemático. Y si lo recuerdan, pues esto se llama composición de funciones. Entonces... Esto está padre. O sea, bueno, para mí... A mí me gusta más hacerlo así que usar el chaining que teníamos, por ejemplo, por allí. ¿Dónde estaba? Bueno, el chaining que teníamos, ¿no? Ah, es que lo puse en el... Este, ¿no? Me parece un poco más legible. Y pues, tiende a ser compacto. Ahora, el problema aquí es que para que ustedes puedan reutilizar esto, por ejemplo, con otros datos. Aquí estamos acoplados a esta data, ¿no? En realidad, nosotros tendríamos que tener algo así para poder reutilizarlo, ¿no? Pero aquí tenemos un problema. O sea, tenemos que agregar esto para que pueda ser reutilizable y pues como que si somos programadores y nos da floje de escribir, igual nos queremos ahorrar esa flechita, ¿no? Entonces, hay una función que se llama compose que básicamente hace eso, abstraer la noción de composición de funciones que es esto que están viendo aquí, ¿no? Ah, tenía una diapositiva para eso. Sí, aquí decíamos que sí, todo bien, pero function composition es lo que estamos haciendo, ¿no? Function composition es básicamente una operación que tiene dos funciones y llama una de las funciones con el resultado de la invocación de la otra. En JavaScript, por ejemplo, se veía así, ¿no? Si yo quiero componer f y g yo regresaría una función que hace básicamente esto de aquí, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Básicamente es aquí nosotros, bueno, es esto, ¿no? Entonces, ¿cómo abstraemos la noción de 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 composición? Pues aquí es donde, bueno, ¿cómo andamos de tiempo? ¿A qué hora se acaba esto? ¿A las seis? Sí. Diez minutos. Diez minutos. Ok. Pues, bueno. Hay una librería que se llama Ramda que ya tiene una implementación allí. Está aquí, ¿no? Digo, ahí no la tengo. Está aquí. Este es un conjunto de pruebas que hice para probar este código de aquí. Básicamente lo que hace es tomar varias implementaciones de de la función Compose y probarlas mandándoles unas funciones Spy que nos van a dar información sobre cuántas veces fueron llamadas y con qué argumentos, etcétera. Esto viene del framework de Jest que es para hacer pruebas. Utilizamos aquí se llama Local Compose, ¿no? Y va a ser cada una de estas de aquí. Se llama con las tres funciones y después probamos que hayan sido llamadas una vez, ¿no? Entonces bueno, esto se ve así. Así pasa. Esta es la pura implementación de RAMDA. Ahí no sé qué puede ser más grande esa fuente. Entonces, bueno, básicamente para que nosotros podamos abstraer ese concepto, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos dos funciones, ¿no? De acuerdo a esta definición, entonces yo tengo una función que se llama llama con la anterior recibo dos argumentos, una es una función y estos son los parámetros anteriores, ¿no? Más bien va a ser el resultado de la función anterior y simplemente la llamo con esos, este, con esos valores. Después nosotros recibimos el conjunto de funciones que queremos componer, el conjunto de argumentos de entrada y reducimos el reducimos esa utilizando esta función estos argumentos. ¿Alguien me puede explicar cómo qué está pasando aquí? Porque esto se llama reduce write, por ejemplo. Y explicar con sus palabras cómo funciona este. ¿Qué? aquí lo que tenemos es una función de alto nivel, ¿no? De más alto nivel. ¿Por qué? Porque recibe como argumentos un arreglo de funciones. Más bien una lista de funciones porque porque están así como destructor ¿cómo se dice? Sí, spread. Y también regresa una función. Regresa una función que va a recibir una un arreglo de argumentos y en ese arreglo de funciones va va a llamar el método reduce write. De hecho, este nosotros no lo habíamos visto pero también es parte de JavaScript y básicamente lo que hace es empezar desde el otro lado. Empieza del final, digamos. Entonces, nuestro estado o nuestro acumulador van a ser los argumentos que recibimos aquí. y esos los va a recibir la función callWithPrep o previous aquí. No, para que no. Entonces, nosotros aquí tenemos el resultado anterior en un inicio son los argumentos que nosotros le pasamos a nuestro compose y una función que es una de las funciones del arreglo de funciones que recibimos aquí. Entonces, va a llamar esa función con el con el resultado anterior. Esto está adentro de un arreglo para hacer este uniforme con estos argumentos porque aquí es un arreglo también. Entonces, pues aquí estamos usando height order functions para hacer pues una todavía de más alto nivel, ¿no? en realidad pues bueno, aquí teníamos otras dos implementaciones. Tenemos ya muy poco tiempo pero les dejo de tarea que saquen una implementación de ustedes y si quieren les paso este código para que se inspiren o mejor no se los paso y luego los comparamos cuando los hayan hecho. En sí, eso es todo lo que quería que vieran. bueno, aquí había function composition gráficamente. Es prácticamente un mapeo que abstrae uno de los pasos, ¿no? es de un dominio a otro directamente, digamos, estos son equivalentes pero creo que pues bueno, ya cuando intenten hacer la implementación se van a dar cuenta de cómo se traduce eso a código y a palabras también. Yo también como un consejo les diría que primero entiendan la composición así sin la complejidad de que de la librería que Mario está usando que es una complejidad que requiere una cruda de aprendizaje un poco más larga pero ya una vez que se aprende ya es mucho más fácil programar así. Entonces primero entienden la composición así sencillita con un ejemplo básico como el que Mario estaba mostrando que dijo ¿cuál era el primero que mostraste Mario antes de enseñar eso? Sí, lo básico es composición de dos funciones y a partir de eso o sea aquí la pregunta era ¿cómo componer n funciones? y era lo que estamos tratando de resolver pero bueno ahí hay una implementación básicamente es un reduce empezamos con los argumentos y vamos acumulando en el acumulador vamos guardando el resultado de la nueva invocación así la siguiente función puede tomar esos argumentos y ejecutarse con ellos y guardarlo en el acumulador y así para n veces entonces ese es el problema que tendrían que resolver cómo componer n funciones y parte todo a partir de componer dos funciones nada más ese es o sea y el ejercicio bueno para que lo entiendan como dice Chao pues primero vean qué significa componer dos funciones vimos algunas definiciones aquí y después váyanse a resolver ese problema aquí hay algunas este algunas de las fuentes que yo utilicé y pues bueno en general muy buenas referencias también pues si tienen alguna duda escríbanme este si quieren ahorita paso mi correo o algo así o escriban ahí en el slack del de la charla y pues ya los voy contestando si se atoran y pues bueno básicamente lo que vimos hoy fue qué significa o cuál es la definición de una higher order function qué beneficios tiene qué eran abstracción y pues el añadido de que nos permiten hacer una composición de funciones para n funciones lo cual podríamos demostrar cómo se utiliza a más mayor profundidad pero bueno tenemos poco tiempo cuáles son las funciones de más alto nivel en javascript y qué es la function composition o qué es la composición de funciones y pues bueno como en todas las charlas por favor dejen su feedback aquí y pues no sé levanten la mano a lo mejor se están esperando hasta el final para hacer preguntas entonces ahorita es cuando ¿qué tal? ¿me escuchan? sí yo tengo una duda no sé si a lo mejor nos lleva mucho tiempo resolverla pero pues igual la platico de lo que estoy entendiendo de de las higher order functions es más que nada o sea obviamente la abstracción pero también es para mejorar la legibilidad para nosotros mismos del futuro o para nuestros compañeros nuestro equipo el que sea que tenga que leer ese código pero también de lo que me percaté es que según entiendo estar usando estas funciones por ejemplo en una colección podrían afectar el rendimiento porque ahora estamos haciendo dos iteraciones para conseguir uno los casados y otro los infectados entonces mi pregunta es ¿qué qué considerarían o cuáles serían los factores que tomarían en cuenta para saber ah sabes qué hago una composición aunque tenga que iterar sobre una colección tres veces o mejor hago un solo for each y dentro del for each ya hago lo que tenga que hacer por ejemplo un problema en el que tengas que filtrar mapear y ordenar en lugar de encadenar las tres funciones filter, order y map hacer una sola iteración y que lo vaya haciendo es un ejemplo pues sí pues sí en general cuando sobre todo si utilizas un lenguaje que no está digamos diseñado para utilizar técnicas de programación funcional pierdes de hecho los lenguajes que sí están diseñados para eso de todas maneras tienden a ser más lentos en el caso que tú dices o sea yo lo que analizaría antes es qué voy a hacer con mis datos por ejemplo si te fijas aquí a pesar de que sí hicimos dos este cómo se dice dos lecturas del arreglo completo en el peor de los casos nosotros ya tenemos en memoria guardado esto entonces si por ejemplo tú hubieras sacado el resultado directamente con un reduce un for y más adelante te encuentras con que necesitas alguna de estos resultados intermedios pues tendrías que hacer otra solución para el problema específico perdón en este caso pues ya no lo tendrías que hacer porque digamos que este pues lo cachaste ¿no? a veces eso es lo que puedes obtener pero depende un montón del problema que estés resolviendo y cómo vayas a utilizar los datos generalmente yo te diría que no te preocupes por esas optimizaciones hasta que sepas qué está pasando o sea qué es lo que te está afectando realmente o sea tu programa para que los programadores sepan qué está pasando y después se puede este optimizar lo que yo he visto es que o sea te afecta mucho más que tu código sea poco elegible en el momento de el desarrollo que ese performance o sea no lo vas a notar a menos que sobre todo bueno yo hago mucho frontend entonces no es tan común que utilice millones de datos ¿me explico? desde un punto de vista de desarrollo pues es mejor que sea súper legible y que todos pueden colaborar en él incluso después o sea hay herramientas que te podrían ayudar a realizar esas optimizaciones o lo que sea pero pues sí supongo que es también en parte la respuesta depende hay estrategias y pues sí pierdes cuando utilizas estas técnicas a veces sobre todo si su recursividad también llega a ser más lento etcétera pero yo no me preocuparía tanto en un principio o en aplicaciones pequeñas o si es preferible tener un código pues muy mantenible y ahí para para agregar este uno o sea si piensas en ese programa de que posible performance que todavía no lo tienes de entrada como dice Mario o sea que estás ganando estás teniendo un ON más ON más ON que eso es igual a un ON entonces te fijas que siempre en la algoritmia lo lineal como que no importa o sea lo que importa es cuando se empieza a ver concatenaciones digo cuando empieza a ver ON por M o cualquier cosa ¿no? o sea cosas que multipliquen no linealmente eso es un punto el segundo punto es programar abstrayendo por acciones siempre va a ser mejor que programar abstrayendo por valor si lo haces como con una solución como la que muestra Mario que este le puedes hacer para arriba Mario por ejemplo get married get infected o sea llegas a ver ese código y tienes ahí las acciones ¿no? luego luego si lo programaras por valores sería pues un for loop y adentro del for loop toda la lógica imagínate que esa que la complejidad de requerimientos va aumentando tienes que irle meter mano a ese for loop adentro en lugar de ir viendo tus componentes por separado entonces también hay una ventaja y ya nada más como para reafirmar trata de no programar con sobreoptimizaciones al principio si hay siempre cuando veo las lecciones aprendidas de equipos técnicos gran parte es eso que sobreoptimizaron al principio o que hicieron sobre ingeniería entonces pues a lo más básico si para el equipo que trabajas todos entienden de esa forma pues está bien ¿no? pero siempre programar hasta traer por acciones va a ser mejor que abstraer por valores ok entonces para resumirlo podría decirlo de la siguiente manera ¿no te preocupes por el rendimiento hasta que un usuario se queje de que se tarda mucho? es que no es así o sea o sea por eso te lo expliqué como ON más ON más ON va a ser ON ajá o sea va a ser iteraciones lineales eso computacionalmente la máquina lo maneja muy bien ya preocúpate cuando tengas N por M por X por Z o sea cosas que van aumentando no linealmente en el tiempo ¿no? entonces aún no tienes un problema de performance aquí ¿no? tienes tu problema más grande va a ser los bugs que metas y cómo los programadores se van a poner de acuerdo para resolver eso y el tiempo que tardes en entregar un producto de calidad o sea ese debería ser el enfoque un enfoque basado en producto eso es lo que lo que pienso abstraer por acciones en lugar de abstraer por valores también es muy importante eso se los puedo poner en el canal ahí para que se entienda más por eso les decía en el canal que este tema era un poquillo disruptivo porque si requiere como que que cambies un poquito el chip con el que vienes por ahí acomodado no sé si por lo menos queda más claro ya sí ya un poco más claro para mí gracias sí que en todo caso pues lo que yo he visto es que en las empresas o sea a veces hay un equipo especial que se va a encargar de súper optimizaciones y así entonces pues no sé realmente no tengo experiencia en ese sentido pero los problemas de frontend por ejemplo de performance van a ser más pegados a a que tus assets vienen muy grandes o no vienen optimizados estás como cargando archivos con código muerto cargando archivos con CSS muerto estás este haciendo muchas llamadas a a unos 10 points o sea como cosas así casi nunca van a ser porque te ahorraste un ciclo 4 o sea me refiero a un ciclo 4 lineal no no un ciclo 4 este anidado los anidados sí sí están peligrosos porque crecen complejamente en el tiempo sí y usualmente eso no lo vas a resolver en el frontend de todas maneras o sea si tienes una computación compleja o larga no la vas a hacer en el frontend generalmente lo vas a hacer en el backend y allá lo vas a cachear o lo que sea entonces por eso es que quizás yo tengo más ese enfoque y en general a mí pues por eso mismo de que no es tan común encontrarte con eso yo me enfoco más como que en que el código sea mantenible y que todos puedan colaborar y además como dice Chava evitar bugs porque por ejemplo si tienes una función así qué posibilidad hay de que hagas algo mal estamos hablando de que es una línea y son como 11 caracteres entonces mientras más pequeño pues menos error y entonces ahí es donde la composición es importante porque a partir de pequeños bloques pues haces funcionalidades más de hecho esta se llama las funcionalidades más complejas por ejemplo imagínate programar esta con un for y un buen de if adentro este va de nuevo los usuarios no se van a quejar por un problema de que te ahorraste un for o no se van a quejar de que estás rendereando de más en el browser por ejemplo estás actualizando los elementos siempre cuando no es necesario que estás pintando cosas que no están siendo usadas esos son problemas de performance el pintar el ir por archivos el procesar archivos esos son problemas de performance podemos tener una sesión al final de toda la academia como de de cosillas así sutiles que van saliendo ¿no? como performance cosas así también lo del debugging estaba pensando este armar algo aunque sea por escrito para que tengan ahí más idea pero pero sí casi nunca es recomendable empezar programando sobre optimizando o sea aquí la verdad si ves iteraciones iteración lineal más iteración lineal más iteración lineal eso actualmente en el 2020 se puede manejar muy bien lo que seguimos y manejar bien es cómo pintar en la pantalla de forma óptima cómo leer archivos de forma óptima cómo ir a un servidor y regresar de forma óptima eso todavía los problemas siguen siendo muy parecidos que hace 10 años vale muchas gracias paul tienes una duda también los que se quieran quedar las dudas pues se quedan un rito más este si no pues ya muchas gracias no olviden ir al sorbi porque ya empezamos por tiempo pero igual me gustaría resolver la duda de paul sí ya mero me contestaron o bueno ya me di una idea de cuál era la respuesta a mi pregunta entonces entiendo que habría otro equipo supongo que en este caso sería el SRE que no sé identificaría este tipo de sobre carga en los sistemas por culpa del código y es donde vendría lo de optimizarlo ¿no? no SRE no hace eso ellos lo que hacen es brindar este plataformas y procesos para los programadores para que los programadores hagan eso ¿no? ah ok sería QA entonces o alguien de los que valían el código al final o casi siempre como como le hacen es que pues debe ser un trabajo en conjunto ¿no? es un trabajo de que todo el mundo empieza desde cero pensando en QA pensando en seguridad pensando en performance sin sobre optimizar ¿ja? y ya cuando empiezas a pensar eso pues es ok necesito una forma de que mis assets se pidan ¿cómo se llama eso Mario? split coding sí split coding ajá necesito una forma de que todos mis assets los pida nada más cuando realmente los necesite entonces ahí es una consideración de frontend que te va a ayudar muchísimo a lo largo del proyecto ¿ja? y haciendo eso puedes empezar a a gastar tus force como quieras ¿no? porque tus problemas de performance van a estar más ahí o en cómo pintas que en otra cosa lazy loading es algo distinto pero es también similar lazy loading es como por ejemplo cargar imágenes y ya al usuario se muestra una pantalla por ejemplo como Facebook que abres Facebook y ya empiezas a ver cosas no te traba y todo lo demás se va cargando así split coding es más como en esta pantalla necesito estos assets nada más en esta otra necesito estos nada más y aparte eso ya viene una capa de caché para que no hayas el servidor o sea eso ya es como construir aplicaciones más más complejo en el backend lo que tienes que preocupar es como ondas más también de input output de cómo voy a la base de datos acá siempre los problemas de backend son ahí así de cuánto tardo en regresar la llamada de la base de datos ya sea a mano o con un con un ORM así pero en general yo les diría que nunca que empiecen sobre optimizando o sea es como los problemas de performance son más como input output rendering que más este en backend sería ciclos anidados o sea como complejidad ya no lineal ahí si hay un programa de performance pensar también cuántos reads en contra cuántos writes tienes también eso o sea cuántas veces estás haciendo read de algo que podías tener por ejemplo en memoria pero si es un tema un poquillo más complicado y más extenso igual lo podemos ver al final como algo de debugging performance y otro tema que por ahí se meta o sea una situación improvisada así de sí y bueno ahí dice Carlos que si es válido meter componentes extra pues sí depende del tiempo que tienes en el desarrollo hay muchas cosas que tienes que ver porque hay veces que no hay tiempo o sea estás sobre reloj y tienes que inventarte algo para para evitar tener que acoplar otro componente a veces es es mejor aventarte a acoplarlo aunque pierdas un poco de tiempo son cosas que se estiman en el momento también otra técnica que Chava no mencionó es este deployar los assets a servidores que estén más cerca geográficamente con un content delivery network y y pues eso también porque hay veces que pues es más rápido ¿no? o sea en vez de de cruzar todo el mundo tu asset se baja aquí de de tlaquepaque entonces pues te llega rápido ¿no? o sea ya en distancias largas y puede tener una un impacto mayor hablando del frontend y bueno de cualquier cosa de hecho y este porque tienen que atravesar por un montón de nodos en la red ¿no? entonces mientras más cerca mejor etcétera y pero también sería digamos otro componente o agregar otro paso a tu tubería de CI-CD y pues hay que estimarnos a ver si se puede meter dentro de tu de tu itinerario de tu plan de desarrollo si tienes tiempo ajá eso de como dice Mario de estimar y ver si si cabe pues es un trabajo de equipo y donde se involucra el product owner el project manager la gente de backend frontend o sea de priorizar qué es lo más importante para la fecha que quieres llegar ajá porque a lo mejor lo de Redis o sea si dices yo solamente quiero llegar a esta fecha donde voy a probar con no sé 100 usuarios ajá o donde nada más quiero que lo vean para que me den más dinero y siga desarrollando pues a lo mejor no no voy a poner a ser Redis ¿no? pero si lo tengo que considerar como para escalar ajá tan 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 elegible para todos pues va a estar muy complicado escalarlo y la verdad es como unos problemas más grandes de de esto del software o sea la gente que tiene como la como esa visión así de lo que hay que ser primero después cómo va en orden cuándo decir algo que sí cuándo decir que no pues regularmente están como muy bien parados ¿no? esas personas bueno y nada más como para complementar eso hay varias empresas que han quebrado precisamente porque han o sea hacen código pues como se les ocurre y ya después quieren hacer una refactorización del código y como que asignan un equipo para que se encargue de eso y otro equipo de mientras está siguiendo como haciendo delivering de features pero el problema es de que nunca llegan o sea esa esa unión nunca nunca se da y gastan muchísimos recursos en eso y después por eso quebran o sea hay varios ejemplos que decían de empresas que decían quebrado por eso mismo Waisland o sea Waisland no se sepan pero Waisland empezó como un equipo de productos ¿no? yo trabajé en ese equipo y nuevamente aprenden a hacer cosas mal ¿no? y la parte fue eso ¿no? fue demasiada sobre ingeniería hacer cosas que necesitábamos discusiones técnicas irrelevantes que no aportaban nada al producto y pues así se fue más o menos llevando obviamente hicimos un buen de cosas chidas y todo el mundo aprendió y la gente que estaba ahí pues casi todos ahorita están muy un nivel los que siguen programados están muy muy altos en nivel pero ahí pues no se ya nos éramos medios nuevos entonces yo lo que aprendí mucho es eso evita sobre optimizar al principio evita hacer sobre ingeniería vámonos a lo que hay que hacer vámonos ¿cuál es? ¿qué es? ¿qué te está marcando el producto? ¿qué te está diciendo la user story? ¿va? ¿estamos con un performance aceptable para este punto? sí ok ¿tenemos nuestro código listo para escalar en algún momento? si llega alguien externo al equipo y quiere empezar a meter código en nuestro repositorio lo puede hacer de forma rápida lo puede hacer de forma fácil entonces como que todas esas cosas yo me trato más de enfocar a eso ¿no? Hola este viene en el survey y no sé quién se agrega algo más Alexis Mario antes de ya cerrar todo disculpen Juan tenía una pequeña duda antes de irnos así rapidísima entonces por ejemplo hablando de las high order functions entonces por ejemplo yo he visto como aquí se menciona ¿no? que son funciones que pasan en argumentos entonces basándome en esta lógica tenía la duda ahí entonces un callback por ejemplo sería algo así como un high order function o me estoy confundiendo sí sí de hecho a esa o sea a veces se les llama callbacks a las a esas funciones como argumento en alguna literatura digamos entonces sí pues todas las funciones que aceptan callbacks son high order functions ok gracias sí fue un buen catch sí o sea desde esos tiempos de javascript con un montón de callbacks ya se estaba usando el concepto nada más que no tan chido pues bueno yo por mi parte yo creo que es todo este obviamente hay mucho que explorar tratamos de mantenerlo también pues no tan largo para que no se cansen y pues si tienen dudas escríbanme ahí en el canal este y pues les paso el repo o lo que sea pero me gustaría más que trataran de implementar un compost y si les sale rápido busquen lo que es un curry y implementen también curry para que para que descubran un poco más sobre todo esto de high order functions composición y programación funcional y ya si es importante si ven como como está el API de react y no estoy seguro si es de view pero de react estoy seguro creo que lo mencionó por ahí René van todo va para allá como como todo es muy funcional así es parte de la sí declarativo declarativo sí bueno pues bueno muchas gracias sí Miguel ahí le damos seguimiento y también le damos más recursos ahí en Slack mami gracias gracias nos vemos mami mami ¡Gracias!